Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar la compra que hice en el Lidl y Gavis. Algunas cositas también que me faltaban, pero bueno, creo que dentro de todo bien. Me parece que es un poco más barato el Gavis, en cuanto a los embutidos y el yogur. Encontré más ofertas, porque fui a la mañana al Lidl y por la tarde a Gavis. Lo que sí, conseguí súper barata, las mermeladas en el Lidl están a un euro. Así que fui por dos, por una de naranja y otra de manzana sería, ¿no? Y canela. A nosotros no nos gusta, a nosotros solo comemos de fresa. Pero a mi marido le gustan, así que bueno, le traje dos y Isa les va a seguir mostrando. Una docena. Una docena de yogur. Tomates, chernos, me gustan, 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 me gustan. Sí. Jamón, pavo. ¿Esto todo en el Lidl? Sí. Finas manchas. Un paquetito de champiñones. Un paquetito de champiñones. No soy buena, pero bueno. Entonces se lo guardan. Bueno, esto ya lo mostramos, las mermeladas. Sí, me muro. Estas hebillitas, 120. ¿Cómo le dirán acá? No sé cómo le dirán. No sabemos cómo le dicen, pero bueno. Nosotros le decimos hebillitas. Hebillas. Dorado. ¿O no? Bueno. Colón. Un paquete de croissant que ya se me abrió. Sí. Nos encanta. Estas son las del Lidl y son riquísimas, la verdad. ¿Pan? ¿Un pan de molde? Para los ambuchitos, así. Costadas. Para los bocadillos. Sí. Como le dicen aquí. Para los bocadillos. Para los bocadillos. Eso lo decimos a nosotros. ¿Pan de leche? El pan de leche le gusta a Martina. Sí, a mí no me gusta. Pero bueno. Este fue para pancho. Sí, también tiene el gusto parecido. Me escucho de chocolate. Estaban de oferta. Es que se ve buenísimo. Había de chocolate y de vainilla y bueno. A las minas les gusta más el de chocolate. Creo que estaba a 12 euros. Tiene chips de chocolate. A ver. Bueno. Bueno. Ahora vamos para Gales. Sí. Tortilla de patatas. Con cebolla. Sí, con cebolla. Bueno, vos mostrás todo. Chorizo y salchichón extra. Treinta y dos lonchas. Para el cole, además. No, son muchitos. Bocadillos. Arantanos. Acá nos encantan los arantanos en esta casa. Bueno, a mi mamá no tanto. Sí, pero a ellas lo usan en los postres. Bueno, en un postre. En un cocho también lo puedo poner. Los yogures. Sí, yo con yogur de fresa. Los pomal. Ahora trajimos. Los yogures. Yogur de fresa. Me trajo ahí. Yogur de fresa. ¿Cuántos te vienes? Seis. Seis. Traje de la marca del supermercado. Queso. Lo hice. Un besito. Porque después se lo robó a Piarme. Me midió la misma cara. Y me acordé de los precios de Gaddys. ¿Gelatina? Así que compré mi tarita. Sí. Dos paquetes. Sí, dos. Dos paquetes de mi gelatina. Vienen de fresa, naranja. Ah, mami. El verde no es de manzana verde. Es multifruta. Ah, bueno. ¿Qué más? Fresa, naranja y limón. Dame que voy guardando todo. Sí. Bueno, a eso me refiero. Yo a estos yogures le pongo agrandalos. Es riquísimo, ¿eh? Y también galletitas con horcadas. Las ensaladas. Ah, sí. A ver. Ensalada. Sí, los tomates los compré en el Lidl y la ensalada en el Lidl. Sí. Los tomates se hacen. Es la manera, creo que, de ahorrar. Queso. Especial para pasta. Ah, sí. Porque mozarella bien. Y después. Caldo de pollo. Ah, sí. Para hacer una sopita. ¿Pero una sopita? Ajá. Ahora, esto es importante. ¡Ay! Bombón. O sea, postresitos. Cremón bombón, dice. Se ven buenísimas, la verdad. Miren. Ahí. Ahí se ven mucho mejor. Bueno, ¿algo más? Sí. Guacamole. Porque hoy a la noche vamos a comer taquitos. Estaba a una vez. Sí. Estaba de pasta. Yo lo que, cuando lo veo, lo traigo. No, no. Y listo. Estos son los chicles del anterior video. Trece. Bueno. Lo redondeo. Treinta euros en los dos supermercados. Creo que traje bastante. Así que, bueno, nada. Espero que les guste. Que se suscriban al canal. Pusen el like, toquen la campanita y nos siguen por Instagram, por TikTok. Así que nada, les mandamos un beso. Adiós. Chau.